El expresidente Vicente Fox sugirió darle una esopa de su propio chocolate al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que recomendó exigirle una solución inmediata al desabasto de gasolina, sin embargo, jamás imaginó la respuesta que recibiría en redes. Este sábado, a través de un vídeo López Obrador informó que por tercera ocasión volvieron a abrir el ducto que va de Tuxpan, Veracruz y Azcapotzalco, Ciudad de México, por lo que la gasolina ha tardado en llegar a su destino más de lo esperado. Desde que anunció el plan para combatir el huachicoleo, AMLO ha dicho que este delito se venía haciendo en complicidad con Pemex desde el sexenio de Vicente Fox. Sin embargo, el día de ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, expresó en Twitter que el cambio en el sistema de distribución para combatir el robo de combustible se ha ejecutado sin estrategias ni medidas preventivas y sin comunicarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno. A través de la misma red social, Vicente Fox se sumó a las quejas del gobernador de Jalisco y recomendó exigir solución inmediata, resistir y manifestarse masivamente. Tras compartir diversos tuits de Alfaro Ramírez, el exmandatario panista aseguró que el problema afecta desde la economía familiar hasta la industria, pero no conforme con eso, el exmandatario expresó, démosle a López Obrador una sopa de su propio chocolate. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación y aprovecharon la sección de comentarios para señalar que el pueblo se manifestaría masivamente para exigir que Vicente Fox sea encarcelado, junto con otros expresidentes, por sus actos de corrupción. Asimismo, algunos usuarios destacaron que Vicente Fox nunca se quejó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que es evidente que tiene un problema de intereses, y reiteraron que las medidas impuestas por la administración de AMLO afectan más a los huachicoleros que al pueblo mexicano. ¿Tú qué opinas? Con información de Zócalo, SDP Noticias y Vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡SUSCRÍBETE!